¿Sabes a qué pacientes requieren amputación primaria? Desafortunadamente en los servicios de urgencias tenemos pacientes que ingresan con traumatismos muy severos de tejidos blandos y que desafortunadamente requieren la amputación en pro de salvar su vida. Para eso tenemos nuestra escala MES, que tiene cuatro itens muy importantes para definir la amputación. El primer punto es la lesión de hueso y tejidos blandos, dos, la presencia de isquemia a la extremidad, tres, la presencia de choque y cuarto, la edad. Cada uno de ellos tiene un puntaje dependiendo de los referentes ítems. Inicialmente con lesión de huesos y tejidos blandos tenemos el primer ítem de traumas de baja energía con un puntaje de uno, de traumas de energía inmediata como por ejemplo en las fracturas abiertas tienen un puntaje de dos, traumas de alta energía como por ejemplo armas de fuego, un puntaje de tres, y traumas de muy alta energía tenemos un puntaje de cuatro. En la isquemia de la extremidad tenemos cuando tenemos una isquemia casi normal tenemos un puntaje de uno, cuando tenemos una disminución del pulso y un llenado capilar adecuado tenemos un puntaje de dos, y cuando tenemos un enfriamiento completo de la extremidad y la presencia de parálisis y pérdida de la sensibilidad tenemos un puntaje de tres. Importante resaltar en este ítem que si la isquemia supera las seis horas tenemos que multiplicar este puntaje por dos. La presencia de choque, tenemos presiones sistólicas por encima de 90 milímetros de mercurio, tenemos un puntaje de cero, cuando tenemos hipotensión transitoria puntaje de uno, y cuando tenemos una hipotensión persistente con un puntaje de dos. Y en los pacientes que son menores de 30 años puntaje de cero, en pacientes en 30 y 50 años un puntaje de uno, y la presencia de pacientes por encima de 50 años tenemos un puntaje de dos. Cuando tenemos un puntaje superior a 7, estos pacientes son indicativos de amputación. Se realiza la amputación o en su defecto pone en riesgo la vida del paciente.